Valia La mujer más linda que yo Quiero de verdad Tú eres La mujer más linda que yo Quiero de verdad Cuando Miro tus ojitos se me alegra al corazón Cuando Miro tus ojitos se me alegra al corazón Quisiera darte un besito pero Con mucha emoción Quisiera darte un besito pero Con mucha emoción Ay que linda muñequita ojitos De color cristal Ay que linda muñequita ojitos De color cristal Ay que linda tu boquita la que Yo quiero besar Ay que linda tu boquita la que Yo quiero besar Eres El amor de mi alma que yo Nunca olvidaré Eres El amor de mi alma que yo Nunca olvidaré Porque Tú eres tan hermosa contigo Me casaré Porque Tú eres tan hermosa contigo Me casaré Raro Y si no que lo diga Rubén Jaimes Allá en Tejupito Ja 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 Ay Y para que lo escuche Allá Pino Ja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!